Hola notichicos, mi nombre es Sebastián y me encuentro en la Escuela Católica Padesindulfo y hoy estamos celebrando el proyecto de educación artística y formación humana. El objetivo de este proyecto era que recicláramos los estudiantes para hacer diferentes manualidades como zafacones, flores, etc. Para hacer algunas manualidades como zafacones utilizamos cartón, pintura, periódico, etc. Y también para hacer flores de botella usamos la parte de abajo de una botella y las pintábamos. Hoy se estuvo haciendo diferentes bailes, como era Jerusalén, Santo Domingo y también diferentes niños estuvieron haciendo sus exposiciones como la religión, el reciclaje, la vestimenta, el collage y muchos más. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad Tipos de collage, está el collage cubista, turista, estadista y fotomontaje El día de hoy hicimos el baile de Santo Domingo, donde practicamos y ensayamos el baile durante dos semanas. En estas dos semanas estuve platicando cómo podemos hacer un cuadro y más manualidades como también aprendimos a hacer algunos muebles. Los cuadros aprendimos también a reciclar como la cinta, el cartón, las pinturas. Para hacer los muebles necesitamos cartón, potes y algunas cosas más. Pero también el cuadro se necesita y podemos regalárselo a nuestras madres. Gracias a los tichicos por estar en nuestra escuela católica Padre Sindulfo. Adiós.